Buenos días con todos. Gracias por por participar en el taller. El día de hoy vamos a hablar sobre la regla de origen, sobre todo para el acuerdo con Reino Unido, que es un acuerdo básicamente nuevo, pero que ya ha habido experiencias de exportación con Reino Unido en función al que antes pertenecía a la Unión Europea y el acuerdo con la Unión Europea pues tiene más tiempo. Lo primero vamos a hablar un poco de origen, que es la parte fundamental del cual se va a tratar el taller. En realidad lo que tenemos que tener la presión es que país de origen es el país donde una mercancía fue obtenida, producida o elaborada. Dependiendo del país de origen de una mercancía se pueden obtener algunas ventajas. Como vemos en la gráfica, si llevamos, si estamos importando una mercancía que viene con un certificado de origen, puesto que hay un acuerdo comercial de por medio, podemos ingresarla sin pagar el advaloren. De lo contrario, la aduana nos lo va a cobrar y tener en cuenta que, de acuerdo a la naturaleza de la mercancía, este advaloren puede ser 6-10%, son valores diferentes dependiendo del tipo de mercancía. Si desean conocer más del acuerdo después de este taller y desean conocer sobre todos los demás acuerdos que tiene el Perú vigente, hay una página web que es la www.acuerdoscomerciales.gov.pe, que es la que estoy presentando, donde ustedes pueden ver a la mano izquierda todos los acuerdos vigentes que el Perú tiene suscritos, desde los más antiguos que hablamos de la comunidad andina, MERCOSUR, hasta los más actuales, como es el caso de el de Reino Unido, el de Australia, la Alianza del Pacífico. El CPTPP también es uno que también ha entrado en vigencia. Es importante que al momento de que ingresen, le den clic en la banderita del acuerdo y vayan a la sección que habla de textos del acuerdo. Ahí es donde van a poder tener todo el detalle del acuerdo en general. Y específicamente hay un artículo o capítulo dentro de cada acuerdo que habla sobre las reglas de origen, que es el cual sobre el cual vamos a hablar el día de hoy. Básicamente nos vamos a enfocar en el acuerdo con Reino Unido. El Perú suscribió el acuerdo entre Perú y Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte y la República de Colombia, Ecuador y República del Perú. Este acuerdo entró en vigor el 31 de diciembre de 2020. Ahora, ¿por qué se hace mención también a Colombia y Ecuador? Bueno, actualmente el acuerdo con la Unión Europea está vinculado, básicamente se ha firmado con Perú, pero también hay un acuerdo muy similar firmado con Colombia y posteriormente con Ecuador. Y básicamente estamos ante un acuerdo que trata de abarcar a los países andinos de manera de que pueda ser un plus el tener países con los cuales se puede acumular. Este tema de acumulación es un poquito más amplio y lo cual no creo que el tiempo nos dé para explicarlo porque nos vamos a enfocar más en la regla de origen, pero la idea de poder suscribir acuerdos con un con grupo de países como este caso el Reino Unido, eh Unión Europea que tenía Reino Unido antes es para poder tener la opción de conseguir mercancías, materiales de estos países de manera que podamos elaborar mercancías que tengan más posibilidad de cumplir la regla de origen, porque mientras más materiales originarios tengamos, nuestra mercancía tiene altas probabilidades de cumplir la regla de origen. Si bien es cierto, teníamos un acuerdo con la Unión Europea y lo tenemos, Reino Unido salió de la Unión Europea, inmediatamente Perú negoció con Reino Unido para mantener nuestras exportaciones hasta allá con preferencia, que es lo que tenemos que probar primero con la regla de origen. Este es el pantallazo que les mencionaba. Si ustedes entran al acuerdo entre Perú y Reino Unido y entran a texto del acuerdo, lo que van a tener no son todo el detalle. Si bien es cierto, hay uno que habla sobre el acuerdo en general, pero acá valga la explicación. Básicamente, el acuerdo con Reino Unido está basado en el acuerdo que se tiene vigente con la Unión Europea, de tal manera de que solamente se han hecho las explicaciones o donde haya que haber tenido que hacer un cambio, se han explicado al detalle en estos archivos. De manera que si ustedes ingresan, se van a dar para la sorpresa que no está todo el detalle como las otras banderitas de los otros acuerdos, pero es en función a que se ha tomado el acuerdo con la Unión Europea básicamente como la base de todo este acuerdo con Reino Unido y solo se han hecho los cambios donde se ha tenido que detallar o hacer o resaltar algún tipo de disposición no propia del acuerdo. Así que definitivamente lo que tienen que hacer al momento de leer el acuerdo con Reino Unido es abrir el acuerdo con la Unión Europea y abrir paralelamente el acuerdo con Reino Unido para poder entenderlo. Vamos a hablar sobre la regla de origen que básicamente es, vamos a primero el tener que explicar qué son las reglas de origen, luego con ejemplos vamos a tratar de entender cómo nuestras mercancías pueden cumplir con estas reglas y poder ser exportadas con un certificado de origen o una declaración de origen. Las reglas de origen son criterios o requisitos que debe cumplir una mercancía para ser considerada originaria de las partes y poder beneficiarse de las preferencias establecidas en el acuerdo. El objetivo de la regla de origen es evitar que terceros países aprovechen los beneficios de un tratado del que no son parte. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque es posible ya ustedes se dan cuenta el tema de la globalización ha hecho de que podamos tener en nuestro mercado en nuestra zona productos de todos los países a disposición. El querer utilizar mercancías finales para exportarlas con un acuerdo del que no son parte son el tema de que hacen que se tengan que revisar los certificados al momento que se realizan las exportaciones. Tener en cuenta que a veces el conseguir una mercancía final por ejemplo China que vienen prendas baratas y tratarlas de exportarlas como peruanas quizás esté alterando la etiqueta que es muy posible que pueda darse no digo de que se esté dando pero lo más lo que se me viene a la mente haría pensar al en destino que podría haber un un tema de revisión de estas mercancías ¿no? Es decir no todo lo que va con certificado es 100% creíble siempre hay que revisar hay procesos de revisión de los certificados y justamente lo que se trata de hacer es verificar si cumplen estos requisitos. Así que lo primero que tenemos que hacer acá en Perú es verificar que efectivamente las mercancías lo cumplan para evitar tener problemas posteriores a ello. Para poder probar la regla de origen existen en este acuerdo dos criterios de calificación. Hablamos del primer grupo que son los productos totalmente obtenidos en Reino Unido o un país andino signatario en este caso Perú o el otro grupo que habla de los productos obtenidos en Reino Unido o en un país andino signatario que incorpore materiales que no hayan sido totalmente obtenidos allí siempre que tales materiales hayan sido objeto de suficiente elaboración o transformación en el Reino Unido o en un país andino signatario. De acuerdo al artículo 6. Lo que tenemos acá son dos tipos de criterios dependiendo de la mercancía que vamos a evaluar. Si mi mercancía puede calificar origen como un producto totalmente obtenido en buena hora le pueden emitir su certificado de origen o su declaración en factura y poder exportarlo a Reino Unido. Si por el contrario hablamos de un proceso de transformación porque involucra utilizar muchos materiales y algunos de ellos vienen de diversos países que no son parte del acuerdo. Tenemos que evaluarlos y si es que cumplen origen será bajo el criterio de transformación sustancial porque tiene que haber habido un cambio, una transformación. Vamos a explicar los dos grupos. El primero quizás el más fácil de explicar. ¿Por qué? Porque son productos que no tienen una transformación, se exportan casi en estado natural. Pueden algunos estar de manera fresca, secados, congelados, pero de alguna forma no se les ha agregado algún material adicional. Por ejemplo, ¿cuáles son los productos que pueden calificar con el criterio totalmente obtenido en el acuerdo con Reino Unido? Tenemos que aquellos productos minerales extraídos de su suelo, subsuelo, de su fondo marino, hablamos de Perú, pueden calificar como totalmente obtenidos y ser exportados con un certificado de origen. Mientras que los productos vegetales cosechados o recolectados allí también pueden ser exportados como totalmente obtenidos. De igual manera los animales vivos nacidos y criados allí, como lo dice el literal C, el literal D habla de los productos procedentes de animales vivos criados allí. El E nos habla de productos obtenidos de la caza o pesca llevados a cabo allí, o sea en Perú, y los productos de la acuicultura, incluyendo la maricultura, cuando los peces, crustáceos, moluscos y demás hayan sido, hayan nacido y han sido criados en el Perú. F, los productos de la pesca marina y demás productos obtenidos del mar por sus embarcaciones. G, productos elaborados en su buque fábrica, exclusivamente de los productos a los que hace referencia el párrafo F. El H, materias primas recuperadas de mercancías usadas. El I, desechos y desperdicios resultantes de las operaciones de fabricación. El J, productos extraídos del suelo o subsuelo marino, fuera del territorio, siempre que cuente con derechos para exportar dicho suelo o subsuelo. Y finalmente el K, que habla de mercancías elaboradas allí exclusivamente con los productos especificados en los párrafos A a J. Es decir, si alguna, vamos a verificar si alguna de las mercancías que les presento a continuación como ejemplo, califica como totalmente obtenido y por ende originario, entonces podríamos estarle, podríamos otorgarle el certificado de origen para que se pueda exportar con preferencias. Lo único que hay que ver o verificar si efectivamente está cumpliendo lo que señalan estos, estos literales de la A a la K. Vamos a ver con algunos ejemplos. Este es el caso de un yacimiento minero ubicado en Bayobar Piura. Del, el producto obtenido es roca fosfórica que solamente ha sido la roca acondicionada y envasada. No tienen ningún elemento adicional al producto extraído del, del yacimiento minero. Eso quiere decir que estamos ante un producto originario y que cumple el criterio totalmente obtenido por lo que dice el literal A, que habla de los productos minerales extraídos de su suelo, subsuelo o de su fondo marino. Así que mucho ojo con eso. Si por el contrario, esta roca fosfórica tuviera un producto, un insumo adicional dentro de esa bolsa, habría que revisar si sigue siendo totalmente obtenido o habría que revisar los criterios de transformación sustancial. Porque esta, este producto está cumpliendo porque solamente es la roca que ha sido acondicionada y envasada del yacimiento minero. Nada más. Por eso es que le estamos dando el, el sello de originario bajo el criterio totalmente obtenido. Veamos, estas uvas de exportación serán originarias. Vamos a ver el proceso. Acá vemos los campos de cultivo, luego la zona de cosecha, empaque y finalmente el paque. A pesar que están siendo embolsadas y quizás esa bolsa es de importada y las cajas también pueden ser importadas, lo que nos interesa es el producto final exportado, que es uva fresca. En este caso, una vez revisado que la uva provino de un fundo San José que se encuentra ubicado en la provincia de Casma, que está en el Perú, podemos asegurar que el producto es originario y cumple con el criterio totalmente obtenido. Porque el literal B señala que aquellos productos vegetales cosechados son recolectados en el Perú, cumplirán el tema de origen. Vamos a ver el caso del banano orgánico. Este es una foto del proceso. Acá vemos las plantaciones, lo están llevando a la zona de desglose, acá quita la racima, luego le quita el glosteo, luego le agrega un insumo para evitar que se pudra la corona y luego finalmente se ha empacado. Como lo están presentando, yo lo que tengo que probar es si efectivamente es un producto vegetal cosechado o recolectado en el Perú. Hago la revisión y puedo y verifico que este banano orgánico ha sido cultivado en la zona de suyana, en Piura. Por ende, es un producto originario y cumple con el criterio totalmente obtenido. De igual manera, vamos a ver este caso de la páprica seca. Ya tenemos acá un producto un poco más trabajado. Los campos de cultivo, el acopio del ají, la zona de empaque. Acá lo que están haciendo es retirar las pepas y están llevándolo a una zona de secado. Luego tenemos el producto final en esas cajas. Finalmente, lo que tenemos es que el ají, así como lo han recolectado y lo han llevado a la planta, es originario porque ha sido cultivado y cosechado en el Departamento de la Libertad. Luego, al ser llevado una planta para realizarle el retirado de las pepas y el proceso de secado, sigue siendo totalmente obtenido. Recuerden que el literal K habla que las mercancías elaboradas exclusivamente con los productos especificados en los subárrafos A a J seguirán siendo originarios bajo este criterio totalmente obtenidos. Este ají cumplió lo que dice el literal B, un producto cultivado y cosechado en el Perú. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Si tenemos un establo ubicado en Arequipa y queremos exportar este ternero, ¿cuál es la condición para poder exportarlo como originario? Pues que sea un animal vivo nacido y criado en el Perú. Este ternero, al ser nacido y criado en un establo en Arequipa, sí puede exportarlo como originario, bajo el criterio totalmente obtenido. Si queremos exportar huevos de gallinas criadas en un galpón ubicado en Moyo Bamba, de la misma manera, el acuerdo nos dice que los productos procedentes de animales vivos criados en el Perú también pueden ser exportados como originarios bajo el criterio totalmente obtenidos. ¿Qué pasa con esta foto? Lo que tenemos acá son el cultivo de langostinos en regiones de Tumbes, que no dice el acuerdo. Que aquellos productos obtenidos de la caza o pesca llevados a cabo allí o los productos de la acuicultura, que es lo que estamos viendo en la foto, siempre que hayan nacido o hayan sido criados en el Perú. En este caso, les comento, en la región de Tumbes se realiza la crianza de langostino a partir de larvas traídas importadas, traídas de otros países. Pero el acuerdo te dice que puede ser originario si es nacida o criada allí el langostino. Como ha sido criado a partir de larvas importadas, si puede ser exportado como originario bajo el criterio totalmente obtenido. ¿Qué pasa con los productos hidrobiológicos que se capturan en alta mar? Bueno, estos también podrían ser originarios y calificar como totalmente obtenidos si han sido obtenidos del mar por sus embarcaciones, ya que hay que hacer una revisión de qué significa embarcaciones para el acuerdo. Embarcaciones y buques fábricas se aplican a las embarcaciones y buques que reúnen las condiciones establecidas en la declaración adjunta al presente anexo. ¿Y cuál es esa declaración? Es aquella que dice que estas embarcaciones tienen que estar registradas en un estado miembro de la Unión Europea, en este caso Reino Unido, o un país andino signatario, que enarbole la bandera de Reino Unido o de Perú y que reúnan las condiciones de ser de propiedad de al menos 50% de los nacionales. Por ende, en el anterior ejemplo, si esta embarcación cumplía todo lo que está señalado, también el recurso hidrobiológico califica como totalmente obtenido. ¿Y qué pasa con los productos obtenidos de buques fábricas? Pues si el producto principal es originario, también los productos que se obtienen dentro de un buque o barco fábrica también será originario, siempre que cumplan con todo lo que se señaló anteriormente para las embarcaciones, que estén matriculadas en un estado de las partes, es decir, Reino Unido o Perú, que sean de propiedad al menos 50% de nacionales y que tengan matrícula también peruana o de Reino Unido. ¿Qué pasa con este producto que vemos acá? Son botellas usadas, recolectadas en el Perú, llevadas a una empresa donde son lavadas, las retiran, la tapa, la etiqueta, lo lavan, lo muelen y tenemos un producto listo como materia prima, que es básicamente el plástico hecho pellets. Nuevamente, este plástico puede servir para ser otra mercancía. Entonces, algunas empresas se dedican a procesar y exportarlos este producto, estos pellets de plástico. ¿Será originario? Pues sí. ¿Por qué? Porque el acuerdo habla o menciona que aquellas materias primas recuperadas de mercancías usadas, recolectadas en el Perú, serán originarias bajo el criterio de totalmente obtenido. Este es un caso que aplica a este literal H. El I habla de desechos y desperdicios resultante de las operaciones de fabricación realizadas en el Perú. Esta es una foto de un ingenio azucarero donde el principal producto es el azúcar, pero como desecho tenemos el bagazo ya prensado. Si se quiere exportar, sí se podría exportar con preferencia, puesto que el acuerdo señala que sí, aquellos desechos resultantes de las operaciones de fabricación realizadas en el Perú. Finalmente, vamos a ver algunos ejemplos de literal K, donde mercancías elaboradas a partir de exclusivamente mercancías citadas en los subpárrafos AJ, toda la revisión que hemos venido haciendo. Imagínense el primer ejemplo, la piedra caliza, obtenida de una cantera, de un yacimiento minero en el Perú, llevada a un horno, se obtiene un nuevo producto, que es la calviva. Así que esta calviva también sería originaria y también aplica el criterio de totalmente obtenido, a pesar de que ha habido una transformación. Pero recuerden que este literal K te ampara si la materia prima o materias primas son originarias bajo el mismo criterio. Luego, tenemos aceituna verde, que ha sido cultivada en la región Tacna, es un producto totalmente obtenido, recuerden el literal B, de los productos vegetales recolectados en el Perú. Es llevada a una planta donde se hace un prensado y se obtiene aceite de oliva. Este aceite de oliva seguirá siendo un totalmente obtenido, poniendo una mercancía originaria y podrá ser exportado con preferencia. Ahora, este primer grupo que hemos visto y que es uno de los grupos más, digamos, para Perú, representan un gran volumen de exportación, son productos que sí califican como originarios, dependiendo de la zona donde ha sido cultivados. Como ven, el probar el origen no es muy complicado si se tienen los documentos que prueban efectivamente que se ha dado el cultivo en la región de Perú. Hay un caso muy particular para probar este tipo de cultivos. Por ejemplo, si hablamos de un cultivo, como en este caso frutales, llámese mango o palta, que año o uva, que año a año nos reportan producción y podemos verificar en cualquier momento, vamos a llegar al fondo o a la zona de cultivo y vamos a ver que están ahí instalados los árboles o las bits, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esos productos que solamente se cultivan por tres o cuatro meses? Como la cebolla, el ajo, no sé, la papa. ¿Cómo podría probar que efectivamente se cultivaron en Perú después de tiempo? Para ello, tenemos que guardar la información que demuestre el cumplimiento de esta regla de origen. Y esa es la parte más difícil y que algunas empresas no lo toman en cuenta porque, si bien es cierto probar la regla es sencillo, comprobarlo no lo es tanto para estos cultivos. Entonces, lo que tenemos que hacer es guardar los documentos que prueban el origen de estos cultivos para evitar, ante una verificación posterior, que si es factible hacerle, que se cumpla con lo que dice el acuerdo. ¿Ok? Listo. Vamos a ver ahora transformación sustancial. Los productos obtenidos en el Reino Unido o en un país andino-senatario que incorporen materiales que no hayan sido totalmente obtenidos allí. Acá ya estamos hablando de producción con materiales provenientes de cualquier parte del mundo. Y es lo que pasa con las empresas manufactureras. No todos los insumos se producen en el Perú. Tienes que traer de otros países, hasta por tema de costos. Prefieres traerlo del país vecino que utilizar alguno nacional. Entonces, lo que hay que hacer es revisar las reglas, en este caso las reglas específicas de origen, para la mercancía que vamos a querer exportar y verificar si cumplen con las reglas de origen establecidas. Para ello, el criterio de transformación sustancial se da cuando en la mercancía se utiliza algún material no originario que es sometido a un proceso productivo en el Perú y pasa a formar parte o es transformado en otra mercancía. Y cuando hablamos de no originario, ¿a qué nos referimos? Imagínense el acuerdo, vamos de frente al acuerdo Perú-Reino Unido. Todos los materiales originarios de Perú y de Reino Unido se pueden utilizar dentro de Perú para confeccionar un producto y exportarlo como originario de Reino Unido. No habría ningún problema porque estamos reuniendo puros materiales originarios. Pero, ¿qué pasa si involucramos materiales de países que no son ni Perú ni Reino Unido? Por ejemplo, China, por ejemplo, Taiwán, por ejemplo, algún país de Centroamérica o Estados Unidos. Vamos a tener que probar que con la incorporación de estos materiales se cumple la regla de origen. Entonces, a esos materiales se les llama no originarios porque no vienen de una parte originaria del acuerdo. Ok, para cumplir este criterio, las mercancías deben cumplir los requisitos específicos de origen, que es lo que les señalaba, y estos requisitos específicos de origen, cuando ustedes los revisen, pueden hablarnos de... Por favor, para cumplir la regla hay que hacer un cambio y clasificación anancelaria. O revísate un valor de contenido regional o un requisito técnico o te da la combinación de uno o varios de ellos. Vamos a hablar de los dos principales. El cambio de clasificación anancelaria y que es el que más abunda dentro de los requisitos específicos de origen. ¿Y en qué consiste? Es un requisito que se aplica solo a los materiales no originarios. Ojo con eso. Consiste en verificar si la posición anancelaria de la mercancía varía en relación a la posición anancelaria de todos los materiales no originarios empleados para su fabricación. Lo que vamos a hacer es comparar si mi posición anancelaria de mi material varía respecto a la posición anancelaria de mi producto. Y eso lo vamos a explicar de acá en un momento. No se preocupe. Puede darse nivel de capítulo, que son los dos primeros dígitos, a partida, cuatro primeros dígitos, o subpartida a seis primeros dígitos, conforme le indique el regla. La aplicación de este método se encuentra basado en el sistema de codificación y designación de mercancías conocidos como sistema armonizado o S.A. Todas las mercancías exportadas e importadas tienen una clasificación anancelaria. Ustedes al momento de que están exportando una mercancía llenan su declaración aduanera, la DAM, y hay una casilla donde les piden pon la clasificación anancelaria de tu mercancía y obligatoriamente es una clasificación a diez dígitos, que es la subpartida nacional. Pero, para nosotros, evaluar el origen solo nos vamos a ubicar hasta los seis primeros dígitos. Porque, a nivel de seis, los seis primeros dígitos, esa mercancía va a tener la misma clasificación a nivel mundial. Cuando ya se utilizan a ocho y a diez, hay variaciones entre países. Por lo que la regla de origen, ustedes van a encontrar que todos los acuerdos solamente se utilizan hasta los seis primeros dígitos y eso se llama subpartida. Entonces, cuando veamos el reo, nos puede indicar cambio de capítulo. Ahí solamente nos vamos a fijar en los dos primeros dígitos. Si nos dice cambio de partida, nos vamos a fijar en los cuatro primeros dígitos. Y si nos dice cambio subpartida, en los seis primeros dígitos. Por ejemplo, una empresa ubicada en Ayacucho produce aceitunas en Salmuera. La partida anancelaria del producto es la de 2005. Verificar si se puede exportar al Reino Unido. La partida es la de 2005. ¿Qué materiales usamos? Solo utilizamos dos. Aceituna cultivada y cosechada en el Perú, que está clasificada en la partida 0709. Y sal industrial originaria de la India, que está en la partida anancelaria 2501. Cuando hacemos el análisis, nos damos cuenta que hay una mercancía no originaria del acuerdo. Recuerden, la aceituna sí es peruana, pero la sal viene de la India. Lo que corresponde es revisar el requisito específico de origen. Lo que hacemos es entrar al acuerdo. Nos vamos al capítulo de regla de origen y en la parte final de este capítulo están los requisitos específicos. Ahí tenemos que, con la partida de nuestra mercancía final, es decir, nuestra conserva de aceituna, nos vamos a verificar el reo. Recuerden que estaba en la 20.05. Si ven la pantalla, vemos que desde la columna de la izquierda hay reos para la partida 19.05, luego pasa a ex capítulo 20, y luego pasa a ex 20.01, y luego se salta al 20.06. ¿Qué pasó acá? Lo que pasó es que se han agrupado, dependiendo del tipo de mercancía, cuál es el reo que le tiene que aplicar. Si la de nosotros es la 20.05, no voy a usar esta que dice 20.01, ni esta que dice 20.06. Lo que voy a usar es la que queda, que es la del capítulo 20, que es la que engloba todos los que no están detallados, como esta que dice 20.01, 20.06, acá voy a encontrar ese reo que necesito. Entonces, en la segunda columna nos especifica los productos que contemple esta regla, y en el tercero sí ya estamos hablando del requisito específico de origen que necesitamos. ¿Y qué es lo que nos dice? Si pueden leer, dice fabricación en la cual todos los materiales, fabricación en la cual todas las hortalizas o frutas o otro fruto de los capítulos 7 y 8 utilizados deben ser totalmente obtenidos. Entonces, lo que vamos a preguntarnos es en nuestros materiales, ¿hay alguna hortaliza o fruta clasificada en los capítulos 7 y 8? Pues sí, la aceituna está clasificada en el capítulo 7. Recuerden, los dos primeros dígitos son capítulos. La aceituna está en el 07, o sea, en el capítulo 7, y es cultivada en el Perú. ¿Será totalmente obtenida? Sí, por supuesto. Entonces, al haber comprobado ello, puedo decir que mi producto sí es originario y cumple con el criterio de transformación sustancial. En este caso, solamente el requisito que me pidió fue verificar si mi producto que está clasificado, algún material que está clasificado en el capítulo 7 u 8 es totalmente obtenido. No me preguntó que verifique si la sal puede cumplir o no. Este es un tema de que cada mercancía tiene un requisito a veces muy diferente y que hay que revisarlo con detenimiento para saber si efectivamente se cumple o no se cumple. Vamos a ver otro ejemplo rápidamente. Vamos a exportar borradores escolares a Reino Unido que están clasificados en la partida 39-26-10. Los materiales utilizados es cloruro de vinilo que es de China es un material no originario aceite mineral originario de Canadá también no originario y un aditivo PG que también es un material no originario. Como ven, cada uno tiene sus partidas a nivel de 6 dígitos o sea, su partida con lo cual podemos utilizarlas para la evaluación de la regla. Como tenemos materiales no originarios nos corresponde utilizar la partida del producto final que son los borradores y verificar cuál es el requisito específico de origen que tenemos que probar. Y como ven, en la regla de origen ya están completas las dos columnas ¿eso qué quiere decir? Para este caso que no es que tenga que probar los dos requisitos sino que puede elegir uno de ellos para poder hacer para evaluar el cumplimiento de mi de mi producto que cumple el reo. Entonces lo que tengo acá son dos tipos tenemos fabricación en la cual todos los materiales utilizados se clasifican en una partida diferente a la del producto o puede utilizar la que dice fabricación en la cual el valor de todos los materiales utilizados no excede el 50% del precio franco fábrica del producto. Ahora nos conviene para evaluarlo el primer la primera regla que habla fabricación en la cual todos los materiales se clasifican en una partida diferente del producto. es decir ya nos está pidiendo verificar cambio de partida así que lo que tenemos que verificar es los cuatro primeros dígitos de cada material no originario respecto a la partida del producto final. El primer material no originario es cloruro de vinilo que está en la partida 3905 ¿cambiará respecto a la partida del producto final que es 3926? sí claro que hay un cambio de la 3905 cambió a la 3926 el siguiente material aceite de mineral originario en Canadá está en la partida 2710 ¿cambia respecto a la partida del producto final que es la 3926? pues sí de 2710 cambió a 3926 varía la posición anancelaria eso es lo único que tenemos que demostrar si por el contrario este aceite mineral estuviera clasificado en la partida 3926 y lo queremos comparar con el producto final que le está en la 3926 ahí sí no habría cambio pero por suerte si está en una partida diferente entonces ahí sí estamos bien luego el aditivo de Taiwán que le está en la 3404 cambia respecto a la partida final que es 3926 en ese caso todos los materiales no originarios han probado el cumplir el requisito específico de origen por lo que mi producto si es originario listo finalmente vamos a ver el uno de los requisitos que nos puede venir que es el valor de contenido regional ya vimos el cambio de clasificación arancelaria ahora nos toca ver el valor de contenido regional que es el límite máximo para el contenido de insumos y materias primas provenientes de terceros países a fin de que la mercancía elaborada pueda ser considerada como original acá tenemos la fórmula BCR es igual al valor de la mercancía menos el valor del material en originario sobre el valor de la mercancía por ciento un ejemplo tenemos estos muebles que vamos a exportar a Reino Unido y tiene un valor de exportación de 320 dólares el único material utilizado no originario son tablas de madera de Brasil con un valor de 80 dólares la regla específica de origen nos dice valor de contenido regional no menor a 50% yo es lo que tengo que probar que se cumple en mi mercancía para poder exportarla como originaria lo que hago es utilizar la fórmula reemplazo los datos y me da como valor 75% yo con ese 75% puedo decir que efectivamente mi mueble es originario porque cumple la regla de contenido regional no menor a 50% finalmente algunos conceptos complementarios como las operaciones mínimas que eso van a encontrar cuando estén leyendo el acuerdo y les va a sorprender de qué se refiere pues que son aquellas operaciones que implican una transformación insuficiente de los materiales no originarios que no confiere origen a la mercancía final se trata de procesos elementales eso quiere decir que si nuestro proceso solamente nos dedicamos a hacer operaciones muy básicas que están detalladas en el acuerdo como solamente quitarle la suciedad el pintado la mezcla eso no confiere en origen esas operaciones así que algunas de las operaciones que hagamos no van a poder ser no van a poder calificar como originaria nuestra mercancía y los juegos de surtidos cuando se presentan en un empaque o estuche para que que contienen todos los productos estos productos pueden ser o no de la misma familia y cada artículo por separado debe cumplir con la regla de origen que le corresponde es decir si tenemos estamos exportando un set escolar que tiene lápiz borrador y regla tenemos que evaluar uno por uno cada uno de esos productos finales y si el conjunto cumple origen todo el juego estaríamos afirmando que también cumple origen creo que este tema de origen en realidad toma más tiempo porque existen múltiples variaciones dependiendo del tipo de mercancía que vamos a evaluar este solamente hemos dado una visión general a lo que son reglas de origen me gustaría que si tienen alguna pregunta la podamos atender y si no también voy a dejar mi correo para lo que lo que tengan que consultarme más adelante y espero que nos podamos igual tener más otro tipo de taller para explicar a más detalle este tema de reglas que en realidad es muy extenso vamos a responder a las preguntas por parte de los usuarios la pregunta de Gabriela Ruiz es buen día para el caso de sandalias la parte superior es de textil y la suela es de caucho importada ¿qué criterio podría aplicar? ok Gabriela mira en este caso es es un poco complicado ¿por qué? de plano no te puedo decir si es originario o no porque hay que revisar ¿qué es lo que necesitamos para evaluar? tienes que decirnos cuál es la partida de la sandalias que vas a exportar y aparte tienes que ayudarnos indicándonos la partida de la parte textil y la partida de la suela de caucho la combinación de ellos podría darte una mercancía originaria siempre que el acuerdo lo diga ahora en el tema de textiles y calzado los acuerdos y en la mayoría de acuerdos son un poco más difíciles de probar las reglas son un poco más complicadas de revisar y en algunos casos pues este hasta más difíciles de probar origen si si tomas estos datos de las partidas me los comentas al correo yo con gusto puedo revisarlos y comentarte si efectivamente vas puedes cumplir y puedes exportar al Reino Unido ¿no? que en este caso del tema del taller si tienes algún acuerdo en particular también me lo puedes comentar y lo revisamos sí muchas gracias a Sergio muchas gracias por 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 invitarme a este esta jornada de talleres yo encantado de poder les ayudar sé que tienen les irán apareciendo más consultas yo las voy a recibir en el correo y les voy a tratar de ayudar en lo que necesiten este igual posiblemente como como entidad nos veamos en otro evento porque la idea es difundir la regla de origen de manera que las empresas pueden estar preparadas para poder conocer y poder aplicar a las preferencias de los acuerdos comerciales muchas gracias y que tengan un buen día gracias Gracias por ver el video.